La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, fue acusada esta semana de haber plagiado su tesis de licenciatura en Derecho presentada en el año de 1987. El documento de la ministra es una copia de una tesis publicada un año antes por Edgar Ulises Baez y ambos son trabajos finales de licenciatura para adquirir la titulación en Derecho por la UNAM. No sobra mencionar que Esquivel es candidata a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es referida como la apuesta del presidente para dirigir el más autotribunal de nuestro país. Perú declaró como persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país sudamericano. La expulsión se enmarca en el asilo político que el gobierno mexicano ofreció a la familia del expresidente Pedro Castillo, toda vez que la esposa del exmandatario Lilia Paredes está siendo investigada por las autoridades peruanas por integrar junto con su marido una red de lavado de dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta que el ataque al periodista Ciro Gómez Leibar se haya hecho para atacar a su gobierno y buscar desestabilizar al país, por lo que adelantó que si el propósito era generar un conflicto político mayor, eso también es un crimen, que en caso de tener pruebas suficientes se presentarían las denuncias que correspondan. La comisión de la Cámara de Representantes que analiza el asalto al Capitolio ha aprobado por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por incitar o apoyar una insurrección, conspirar para defraudar al gobierno federal y para hacer declaraciones falsas a la administración. Lo anterior porque la negativa del expresidente Donald Trump a intervenir de inmediato para detener el asalto al Capitolio lo hace incapaz de ostentar cualquier cargo. Yo soy Aria Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.